¡No! ¡No se escucha! Por el personaje de Shaggy, de las aventuras de Scooby-Doo, escoger libres y a ver, normal, normal, creo que aún tengo algunas, uy, está muy difícil ese, vamos a probar con estos, porque aquí te dan por pasar o por ganar te dan oro y lo que hice gastarme en el oro en vez de ataques y cosas así más útiles, me lo gasté en atuendos para mi personaje principal, así que eso no me sirve de nada, pero se ve bien, aquí está Shaggy reemplazando a Vegeta, incluso tiene la misma voz que, obviamente, que la caricatura original en inglés de Shaggy, y voy a escoger también por aquí, ah, ¿dónde estaba este camarada? Estaba Río, ¿no? Hasta Río Saeva, el cual tiene un ataque muy rápido con la pistola, luché contra él y era una molestia jugar contra él, porque su ataque me ganaba en ejecutar el ataque en todas, la bala llegaba mucho antes que mi ataque, así que fue un dolor de cabeza vencer a ese personaje, pero vamos a ver cómo va, porque puse dificultad media y tienen, creo ellos, dificultad 30, así que mis ataques son menos poderosos que los de ellos, porque no he ampliado el nivel de mis jugadores, así que lo único que tiene era ropa bonita, pero de ataques, pues están bien pobres, así que voy a hacerlo todo lo posible por ganar este combate. Aquí está mi versión de 18, aunque lo que no me gusta de este juego es que tu personaje no habla, no tiene ningún diálogo, le hubieran puesto, aunque sea ahí un diálogo random, aunque sea repetitivo, pero pues, algo hubiera estado muy bien. Ahí está Shaggy, que le hubiera puesto el primer lugar para luchar, pero ahorita lo cambiaré en unos cuantos minutos. Ahí está Shaggy, que hable fallado, ¿dónde está? Ahí está, Shaggy, ¿dónde está? No, no piensas amigo. ¿Escucharon eso? Me lo voy a comer ese ataque Si, si, si Ah, maldito ¿Cómo te atreves a gol? ¿Qué demonios? Basta Ahí está No tengo un ataque final Muy bien Tengo un ataque final Destello final Muy bien, Shally Tengo otro más y se muere ¿Qué? ¡Fuerte! Ah, yo lo tengo con los ataques fuertes Maldito cara Pero acá tengo otro ataque que no probé A ver este cual es Ya me acuerdo Ah, ya, ya, es lejos Oh, ya no tengo Oh, ya no tengo Oh, che, 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 che Cargar los cinco de una vez Ahí está, terminó los cinco Si, quería esquivarlo Si, quería esquivarlo pues no pude Ah, maldito Ah, maldito Lo caminamos por río Basta ¡Basta! Esta que es bueno Oh, maldito Oh, desgraciada Único tiempo Único tiempo Único el último Oh, el tiempo No sé ustedes Pero yo siento que le hizo falta algo a este juego Se me hace un poco Un poquito de efectivo Está de hecho mejor que Digo, está mejor Dragon Ball Z Que sacaron Que este que era muy esperado Y las críticas Pues no están yendo muy bien a este juego Digo, está bien por los personajes que sacaron Pero Algo, algo, algo le faltó a este juego Vamos para allá Vamos para allá No 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 funcionó Gara No Tengo ataque final Ah, sí, tú Pues sí Tengo Tengo ataque final ¿Qué demonios pasó ahí? Vamos que me lo bloqueó con ese ataque tan Tan sencillo Terminado Eran 520 de oro Ok Ahora sí Vamos por la misión que estaba ahí Que están de 40 me parece Normal Que es la que me falta Oh, acá está otro nuevo De 30 Miramos primero por la de 30 Aptitud Y vamos a escoger ahora sí Al buen amigo Shaggy En primer lugar ¿Dónde está? Aquí está Para que haga su presentación Para el inicio Y otra vez a Río ¿Dónde está Río? Acá está Pobre Shaggy No lo quisieron en Mortal Kombat Pero yo creo que saldrá también ahí Como un tipo Como Mott Así que Ven para acá Bien Shaggy Ven Shaggy Demuéstrale quién manda acá No me manda Ven Shaggy Ven Shaggy Ven Shaggy Ven por él Bien, bien, bien Shaggy Agarro Oh, no funcionó Dejaré el mod En la descripción Pues lo quieren instalar Y las instrucciones Que pues es muy fácil Solamente es de Cambiar un archivo Así que no van a tener Muchos problemas Si lo quieren probar Y después Pues pueden regresar A la normalidad A Vegeta Por eso Hagan un respaldo Del archivo Que van a cambiar Y Oh, shit Y este Podrán recuperar A Vegeta Sin ningún problema Oye, oye Me está más duro Acá este tipo A ver si funciona El ataque final Baja muy poquito Porque no he mejorado A los personajes Eso es lo malo Que tengo Muy bien Shaggy ¿A dónde viene esa espada? Oh Oh, aviados No Ya basta Ah 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 Vamos a cargar para el ataque final Ahí está Te has expuesto Dice Terminado Dos ochenta de oro me dieron más en el otro Tenemos A dos mil me dieron No vi muy bien ahí Me dieron unas cuantas cositas Y vamos a ver el último misión Que es normal Que me hace falta Que era esto, pero es la más fuerte Acá había otros de 45 Y creo que si me costó trabajo vencer a esos tipos Vamos a ver con estos Javi que tal me va Vamos a escoger a mi personaje principal A Shaggy No puede faltar Shaggy Y a Ryo Acá estás Muy bien Creo que ya hay más mods para este juego Así que Tendré que Duelo Tendré que checarlas Para poder probarlas Y ya haré unos cuantos videos Y también hay un mod Muy interesante Para Resident Evil Que vi Que es acerca de Dino Crisis Pero No lo he podido instalar Es muy diferente En la instalación Porque si cambia varias cositas Pero está muy bueno Así que voy a seguir intentando Este Poder Instalarlo Y ya también hay un pequeño gameplay Para ver que tal se ve ¿Qué tal se ve? What? Ah, desgraciado Pero se te ponen en defensa ¿Qué pasa acá? No Buenito Yo no no Ah, no manches ¿Qué pasa? Toma eso ¿Qué haré? ¿Qué haré? Cuidate aquí Oh no ¿Qué es eso? ¿Es cercano? Bueno, por lo menos me pegué ese Llega uno el primero Ahí está Chance y se lo come Pero está muy lejos creo Ok, sí lo pegó No está bien Oh, eso está mal Ossilisの天空竜 Oh IKZE Ossilisの攻撃 Anj difficulty Blag magic Blah Oh No Señor el chag gene Oh Ol Company Blag magic Blag magic Blah El chagEL Olha ¿Qué� influences 魔術 Blah 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 No tengo el destino final todavía. ¡Ay, no! Me agarró a Mero cargando. ¡Bien, Shaggy! ¡Oh, no, no! ¡Oh, diáblos! Otra vez esto. ¡Cómo es un loquito! ¡No se puede! ¡Uy, me voy a agarrar a Mero en el ataque! Estoy muerto ahí. ¡Uy, mira cuánto daño! ¡Basta! ¡Oh, ya me mató con eso! ¡Todo, no! ¡Oh, me dejó tantito! ¡Oh, ya me mató! ¡Oh, ya me mató! ¡Mada, ya me mató! ¡¿Y de dónde está?! ¡Oh, ya me mató! ¡Victoria del enemigo! Lo voy a intentar una vez más. La revancha. A ver, ¿dónde está la revancha? Ahí está la revancha. ¡Sí, revancha! Vamos a tener cuidado con ese ataque que tiene Yugi, que es de lejos, pero ¡uh! ¡Cómo baja, eh! Este güey siempre quiere duelo. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Basta! ¡Naruto! Bueno, parece que esto es muy efectivo con Naruto. ¡Oh! ¡Bajo mucho eso! ¡Oh, no, no, no! ¡Defensa, defensa! ¡Uh, tómala! ¡Asu! ¿Y eso qué puso de defensa, eh? Tenemos especial. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡No bajó más a mí, no manches! ¡Ahí está Naruto! ¡Ah, no jodas! ¡Baja mucho! ¡Ah, no puede ser! Ven Ay Dios, no me ocurre Tengo una granada de luz Ahí Ah, no, no, no Me va a pegar todavía su golpe de él Sí, ah, no, no Se ve a cuánto baja Toma eso, pinche Naruto Llegará hasta allá Vamos a verlo ¡Unimo! ¡No! ¡Léjate de ahí! ¡No! 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 ¡Vistoria 2 del enemigo! ¡Va a la última revancha! ¿Dónde está la revancha? La revancha Sí, 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 sí Bien, ya vi dos ataques Bien, ya vi dos ataques Que puedo tal vez Anticipar y Y escapar El de Yurik Esas cruces Y el de Naruto Esa como No sé Que lanza un goete O algo así No sé qué dijo Pero ya lo traje Ah, eso no me esperaba El último ¡No! ¡Miradito! ¡No, no! Cambia a mí Sí, en este momento Lo que vamos con Esos ataques Eso va a ser Un problema acá Y si lo cambio Pero no por ti Shaggy Bueno, vamos a ver Qué puedes hacer Con entrar Bien, Shaggy Te subestime Un poquito Shaggy Cinco No, no, no Ok, no llegó Era muy cerca Su ataque Bien Baja poquito Porque El nivel de energía Está muy Muy bajo Pero bueno Es mejor que nada Bien Posiblemente Esto ya es Vino Este round No se confió Maldito Ahora sí Y alguien lo mató Ah, casi Ah, lego, lego Basta Basta Escapa No, Shaggy Escapa Bien, Shaggy Estello Estello Vamos a hacer Un ataque De lejos No, no, se No, no, no Si no, no No hayas este ya no ganó ninguno si, que su defensa hay que esperar hay bien Shaggy con todo, con todo ahí está, vamos a ver hay faltan 10 segundos así que creo que no con un ataque, con un super ataque hoy, había mucho tiempo no, no, me lo comió ahí está la tercera fue la vencida con este equipo muy bien, subí el nivel pues ahí está 7000 de oro creo me dieron aceptar bueno chicos, hasta aquí dejamos este pequeño como se mueve, mueve muy un poco cutre, no, así estos movimientos hasta acá dejamos este pequeño gameplay de este mod del buen Shaggy y ya nos veremos en algún otro en algún otro video tal vez de algún otro juego o tal vez de algún otro mod dejaré los archivos en la descripción si lo quieren probar y bueno pues ya nos estaremos viendo aquí en otro video esto para que era oh mira para embarcación una rana una rana está bien sí, sí, una rana al estilo este Naruto bueno chicos cuídense que estén bien bye